¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este unboxing y review de las características de la lámpara LG C240. ¿La mejor lámpara relación calidad-precio? Lo estaremos viendo en este review. Lo primero que encontraremos al abrir la caja será su manual, en donde encontraremos características, funciones e instrucciones de cada una de las diferentes lámparas en sus diferentes gamas que ofrece esta casa comercial. Seguido se nos presenta su alimentador de energía, el cual tiene una pequeña luz LED en su parte superior para indicarnos y cerciorarnos que se encuentra bien conectado. Vemos que trabaja a 5 voltios y su cable vemos que tiene un tamaño considerable, aunque creemos que un poco más largo no hubiese quedado nada mal, pero en sí es un tamaño bastante bueno. A continuación podemos ver que también trae su filtro para la luz, el cual va a ir adaptado en la punta de la fibra. Su fibra óptica en cuestión vemos que tiene una excelente angulación, lo que nos permitirá llegar a las zonas más profundas de la cavidad oral sin un mayor esfuerzo para el paciente. Si bien actualmente existen fibra óptica que permiten una angulación prácticamente plana, se agradece en este caso que su punta sea del estándar, ya que esto nos permitirá un fácil reposicionamiento e inclusive adaptar fibras ópticas para el blancamiento dental. Como siguiente punto tenemos la esencia de la lámpara, su cuerpo, el cual vemos que se siente sólido y suave a la vez, con un diseño minimalista. Con líneas en los bordes en donde se encuentra también su botón para la función de detección de caries. En su parte trasera encontramos su batería, la cual es de fácil acceso y fácil reposición. La misma nos ofrece 200 disparos por carga, al igual que 90 días en modo stand-by, lo cual nos parece increíble. La colocación de su fibra óptica se siente suave pero sólida, nos da un excelente tacto a cada movimiento para angularla. De igual manera podemos decir que sus botones tienen un tacto increíble con clic, nada cauchosos, nada gomosos. Su pantalla tiene un gran contraste, que en cualquier condición de luz podrá saber exactamente que está pasando en pantalla. En su base lo primero que nos resalta es su pequeño tamaño, a su vez esta cumple dos funciones, la de cargar nuestra lámpara y su fotómetro. Podemos ver que el diseño de esta base también es minimalista, lo que nos permite un reducido tamaño, el cual se agradece enormemente en la práctica diaria, ya que nuestras mesas y mesones siempre pasan ocupados. Podemos ver que mide un poco más que la mitad de un billete. Genial, ¿no? Y no solo es un tamaño pequeño que bien lo puede conseguir cualquiera, sino es una base que se siente sólida, firme, y su manera de colocar la lámpara es totalmente intuitiva. Lo que más nos gustó sin duda es que su diseño permite simplemente dejar caer la lámpara sobre su agujero. No va a haber ningún tambaleo, ninguna preocupación de que se vaya para adelante, para atrás o para un lado. Vemos que en su parte anterior cuenta con tres botones ubicados en forma de triángulo. El de la derecha superior nos va a servir para programar los tiempos. El de la izquierda superior nos va a permitir navegar por los diferentes modos de disparo. Y un botón único en su punta inferior nos permitirá accionar. Esta disposición de botones nos permite saber exactamente qué botón estamos accionando, muy superior a una disposición lineal. En su parte lateral tenemos el botón para la detección de caries. Esta lámpara nos permite cuatro modos de disparo. Disparo fuerte, 2000 mW, polimerización en 5 segundos, muy utilizado en la ortodoncia, con limitaciones en la restauración por el factor estrés, comprensión en fase pre-gel. Disparo gradual, disparo de baja intensidad, 1200 mW, polimerización en 20 segundos, utilizado para la técnica continua. Disparo gradual, desde 0 hasta 2000 mW de forma ascendente. El más recomendado según los estudios por su fase de liberación de estrés en la fase de pre-gel y su máxima polimerización con 2000 mW en su última fase. Disparo flashing o delay, el cual en LED actúa como un flash, activando y desactivándose, lo que busca alivianar el estrés y el factor C en la resina. A más de esto se puede programar el tiempo desde 5 a 40 segundos. Otra de las funciones muy versátiles es el fotómetro, el cual nos indica el estado de nuestra lámpara LED o de cualquier otra. Además nos permite la correcta programación de nuestra lámpara de foto curado de acuerdo a su intensidad. Otra de las increíbles funciones que presenta esta lámpara LG C240 es tener dos luces, la una destinada a la detección de caries, a la fluorescencia de restauraciones, detección de fosas, fisuras e inclusive de placa, acortando tiempos operatorios y económicos. Inclusive como curiosidad se puede usar para la detección de billetes. PUNTOS NEGATIVOS Creemos que el largo del cable del alimentador de energía pudo haber sido más largo. De igual manera pensamos que su caja pudo haber sido con acabados más premium que representen este excelente producto. PUNTOS POSITIVOS PUNTOS POSITIVOS Diseño Ergonómico Estable Minimalista Permitiendo un gran flujo de trabajo Versatilidad De 5 a 40 segundos 4 modos de disparo Un botón de acción perfectamente ubicado para su fácil ubicación. En su zona lateral encontraremos como detalle su siguiente función, el cual es la activación de la luz para la detección de caries, grietas, placa, entre otras. Su fotómetro Sus dos tipos de luz, una para la detección de caries, su excelente relación calidad-precio, su gran potencia, inclusive llegando hasta los 2.400 mW. Por todos estos motivos, creemos que la LG C240 3 en 1 es la mejor lámpara en este rango de precios, permitiendo una perfecta técnica de foto curado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!